voy a tomar una decisión trascendental en mi vida espérate, reloble tambor atención por lo que va a anunciar Tere Reyes, atención Cristian Faría clamorama, atención LUN, te voy a promocionar para que te cae harta repercusión oye, pero perdóname perdóname no tienes que promocionar ninguna hueá porque yo ya tengo mi prensa propia es verdad, a mi no me pescan el remolino del water pero te han pescado te han pescado hartos años no te puedes quejar viñuelas teniendo una carrera espectacular aparte aparte de los rastas que se juntaron en tu camino ha sido todo espectacular pero ese rastita yo creo que ese ese contorito que se supone que tu hiciste, tiene mucho que ver con la muela de arriba y lo digo aquí y que me echen del mera oye Tere Tere tranquila creo que hagas tu anuncio que es lo más importante me dijiste voy a hacer un anuncio ah no, mi anuncio es voy a pensar en dejarme o no dejarme las canas lo que se hagas tu anuncio